Mariano Werner, felicitaciones Mariano, gran trabajo, un evento que se mostró sólido y una pole position que creo que vale mucho. Bien, contento, agradecer a todo el equipo de Walter de Alifaco, a todos los mecánicos, a todo el grupo humano de Mario y Luis Riva. Mi agradecimiento porque bueno, sin el motor de ellos no podría estar corriendo acá. A todos mis sponsors, feliz, feliz por este rendimiento. No quiero olvidarme de una persona muy especial que me ha ayudado un montón y que bueno, lamentablemente hoy estamos pasando por un momento bastante delicado por el COVID como es Pedro López. Así que bueno, lo de hoy fue increíble porque no arranqué bien y fuimos trabajando fuerte y bueno, la verdad que el segundo entrenamiento nos puso bien arriba y nos depositó en una gran clasificación. Un plus de confianza creo Mariano quedar en esa posición de cara a lo que fue la clasificación durante el entrenamiento, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, estábamos bastante relegados en el primer entrenamiento con un problema de freno bastante serio y bueno, Bruno Santoro ni hablar del conocimiento y bueno, rápidamente me acomodó para sentirme bastante seguro. De a poco durante el fin de semana terminaste con el auto para conseguir esta pole. Habrá que esperar mañana la serie y por supuesto después la final, ¿no? Sí, sí, falta mucho. La verdad que no descarta a nadie, esto es una categoría que es muy difícil y bueno, obviamente que mañana buscaremos lo mejor. Mariano, gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.